Hola, ¿cómo están? Soy Naty, consultora natura en rosa negra y les voy a estar presentando todo lo que trae el ciclo 3 como novedad, todo lo que trajo este pedido, que viene súper cargado y trae un montón de cosas interesantes, arrancando por la novedad de la lonchera de Crear para Crear, que viene en un excelente material, una cordura muy linda, muy bien confeccionado, como pueden ver acá, está revestido para conservar la integridad de los alimentos en su estado de frío o caliente y con una tira para transportarlo de manera cómoda y como pueden ver, miren lo que mide, tienen muy buena capacidad, puedo entrar a mi tupper, entro a una botella, una botella de estas grandes y sobra espacio, como para llevar fruta, alguna fruta, un yogurcito, así que está buenísimo y en este momento está en mi tienda de natura, en la tienda de natura tengo dos tiendas y pueden usar los cupones de descuento, así les sale menos todavía, así que bueno, arranquemos con otra de las novedades del ciclo, es que volví a la fragancia, una de mis favoritas, el kayak aero, pero salió solo el femenino, una lástima que no haya salido también la versión masculina porque es muy linda fragancia, el kit completo venía de esta manera, venía conformado por el jabón, jabón líquido corporal y por el deo corporal, que está buenísimo, que haya salido el deo corporal, entonces en este kit completo ustedes tienen el clásico, el eau de toilette, de 100 mililitros, la versión grande, después el deo corporal, que está genial para llevar en la cartera y volver a reaplicar su perfume, o sea, este se lo aplican en la casa, no van a andar con un frasco grande, y se llevan en la cartera, en la mochila este, que es súper práctico, y el envase, el recipiente es de plástico, tiene acá la... para cerrarlo y trabarlo, para que no pierda nada de contenido, o sea, ahí está abierto, apretan este, y va a salir el splash, y así está cerrado, y lo que tiene muy importante, que yo siempre les digo, porque a veces se olvidan, se lo terminan y lo tiran, no, no lo tienen que tirar, porque Natura es, justamente una de las cosas que se destaca, es que vende los repuestos de las fragancias, quizás esta no la consigan, el repuesto del aero, pero hay variedad de fragancias, pueden aprovechar, cuando se les termine, se compran en otro aroma, y lo que hacen es esto, les vende el repuesto, y utilizan la misma valvulita, ahí está, y pueden ir usando en distintos aromas, así que cuando se les termine, no lo tiren, muy importante, o a veces se olviden y me dicen, no, lo tiré, y tienen que volver a comprar de cero, frasquito, una lástima, y después, bueno, el jabón líquido, también, tener el jaboncito líquido, la misma fragancia, está genial, porque van haciendo la perfumación por capas, desde el baño, con callacaero, después se aplican el perfumito, y después durante el trabajo, las horas que van pasando, porque tiene una duración el perfume de unas 4 o 6 horas, hacen una aplicación de nuevo, para volver a darle poder al aroma que habían elegido, para intensificarlo, y como siempre recuerden, que una piel hidratada, muy bien hidratada, va a extender el tiempo duración de los perfumes, así que tienen que usar crema. Bueno, otro producto que salía en promo, es la línea de aguas cítricos, 2, que es una muy buena línea, a mí me gusta mucho, y tiene una variedad también, tiene una muy buena variedad, ideal para las épocas así de calor, viene así, de esta manera, este por ejemplo es el mío, por eso tiene, este, bueno, el mío es de lirio, pero tienen, sale ahora en promo cítricos, ¿no? pero tienen de lirio, de jabuticaba, de violetas, frutas tropicales, son todas muy lindas, la verdad, y viene así, sin valvulita, ay, qué hermoso que es, después pueden comprar en mi tienda, que es rosa negra natura, punto empretienda.com.ar, también vendo las valvulitas, entonces compran las dos cositas, si les gusta usar con tipo splash, a mí porque me gusta splash, viene así, la valvulita, lo que sí, cuando le ponen la valvulita, no le pueden poner la tapa, pero, pero bueno, queda de esta manera, este por ejemplo es de jabuticaba. Bueno, otra de las cosas, el Kaya clásico, el favorito de muchas, esto lo pedí para sumar en stock porque ya me quedaban poquitos, unos dos me quedaban, así que los pude conseguir, también van a estar en mi tienda de rosa negra, también salía en precio promocional, ideal para aprovechar, si quieren hacer un lindo regalo, en el día del San Valentín, este, el Kaya Aventura, esta es la versión masculina, salían los dos en precio de promo, tanto el femenino como el masculino, el femenino me encanta, es uno de mis favoritos juntos con el aero, es de los que más estoy usando últimamente, y bueno, esta es la versión masculina, el Kaya Aventura, el masculino, bueno, las novedades en cuanto a maquillajes, son de los labiales de una, y la línea de fases, estos son los que usa Sol Pérez, que va mostrando su video, y estos son los nuevos de fases, los tint, ahí les voy a estar mostrando, a ver, este por ejemplo, lo cual es, Rosé, bueno, justo Rosé, es el que, sale en uno de los videos, que es el favorito de Sol Pérez, como pueden ver, tiene un pincelito, para dar más precisión y definición, en el delineado, y ahí está el colorcito, supongo acá se ve mejor, es un muy lindo color, el color Rosé, es un color que, que queda bien, siempre, que queda bien, con cualquier make up, que ustedes, decidan hacer, si lo hacen muy cargado, o más suave y sutil, este labial, queda bien siempre, y elegí en ese tono, para ponerlo en mi tienda, y el tono Rouge, que a mi me encantó, el tono Rouge, es este que está acá, es más oscurito, miren lo que es, son hermosos, voy a estar subiendo algún videito, estos dos me los voy a quedar, los voy a apartar, para si no me los muestro, con el resto, los que yo uso, que me maquillo, para los videos, no los pongo en la venta, bueno, estos son los de fases, los tint, que color es este, este es pink, ahí se los voy a estar mostrando, así chusmeamos, tienen muy linda consistencia, hay otros de Natura, que habían salido, que a mi, no me parecía, de fases también, que ahora están bastante caros, pero estos se ven lindos, en el sentido, de que, los otros, se me hacía, que resecaban los labios, para mi, tenía toda la impresión, de que te secaban, toda la boca, por ahí te la termina lastimando, estos no tienen una mejor consistencia, así que así aposté por estos, y este en rojo, vamos a ver el rojo, parece un violeta, ah no, este es el violeta, claro, a ver un poquito, ay que lindo que es, nada más lindo, yo uso muchos labiales, así que, en eso, tengo ojo, como para saber si, o sea, los colores pueden ser, súper impactantes, pero si te va a terminar lastimando, después la boca, no sirve, así que, elijo lo que veo que, que son buenos, y estos también, para los niños, salieron, la línea Nature, salieron en precio promocional, son fragancias, súper lindas, suavecitas, dulzonas, y unisex, salieron estos dos, en precio promocional, son, tienen nombres raros, así que, yo le digo, el amarillo, y el violetita, porque uno se llama, formas en las nubes, bueno, en fin, aprovechenlo.